En este momento establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra patria bendita, libre, soberana, llena de amor, patria de todas las familias nicaragüenses. Y hace unos minutos, a la una prácticamente, se dio un temblor de 5.1 de magnitud. Las costas nuestras del Pacífico, ahí por Mazachapa, 62 kilómetros al suroeste y 29 de profundidad, 5.1 de magnitud. Hemos estado pendientes. Hasta el momento no se han dado réplicas. Esperamos seguir así. Pero es importante informarnos y saber aplicar todos los protocolos que hemos venido aprendiendo a aplicar a través de los años para protegernos, proteger a nuestras familias, nuestros hogares, protegernos en cada comarca, comunidad y barrio de nuestra Nicaragua. 5.1, 29 de profundidad, 62 al suroeste de Mazachapa, a las 12 y 59, es decir, a la una de la tarde. Y quedamos pendientes y vigilantes y además todos informados para atender cualquier emergencia mayor. Dios quiera que no haya más incidencia, Dios quiera, a Dios le rogamos y trabajamos para protegernos. Luego tenemos también compañeros, compañeras, los eventos, las actividades de este día. Saludo al día de las madres, por ejemplo, en Masaya iniciará la entrega de títulos, entrega de lotes a más de 100, casi 200 familias, el programa Bismar Martínez, de un total de más de mil lotes que van a venir siendo entregados en los próximos días. Gracias a Dios, esto saludando el heroísmo, la valentía, el amor de las madres nicaragüenses. Y tenemos viviendas entregándose también en Estelí, saludando a las madres, benditas madres nicaragüenses. San Rafael del Norte, Estelicio, Adarío, Bilwis, Managua y Moyoalpa, lotes y viviendas. Calles en Tico, Antepe, Dolores, Viel Carmen, El Crucero, Chichigalpa. Caminos a Coyapas, Huehuilí, San Nicolás, también, esto es un estelí, tramo de quebrada de agua, dice. El Viejo y Ciuna, CDI y Centros de Salud, también escuelas, en Ciudad Sandino, Ginotepes, Alapal, San Francisco del Norte, El Crucero, San Miguelito, Cotal y parques. ¿Cuántos parques están remozándose o restaurándose o construyéndose? Para el disfrute de las familias nicaragüenses y de las mamás de todas las familias. Esa familia, ese valor de familia, esa cultura de familia que nos hace grandes en esta Nicaragua bendita, soberana, siempre libre. Estamos en Matiare, Parque Natural, Ticuantepe, Parque Eduardo Contreras, Campos Deportivos, en El Realejo, en Santo Tomás del Norte, en Chinandega, Agua Potable, Tipitapa y San Juan de Lima, y también, Causes y Obras de Mitigación. Tenemos también compañeros, compañeras, tengo aquí unas notas muy decidoras de todo el trabajo que se hace con amor. Tenemos agua potable para barrios de Somoto, nos reporta el compañero Erwin Barrera, de un proyecto más grande que Dios mediante estaremos entregando en agosto de este año. Luego tenemos también la ratificación del estatus sanitario de Nicaragua en la reunión mundial de sanidad animal que se está desarrollando y donde estamos representados entre el 23 y el 26 de mayo, se está dando esta reunión que ratificó para nosotros lo importante, además para todo el mundo, realmente todos los países y gobiernos, estatus sanitarios oficiales como país de riesgo insignificante para la encefalopatía espongiforme, bovina o mal de las vacas locas. Ahí estamos representados a través del IPSA y la Organización Mundial de la Sanidad Ambiental, que coordina, es un organismo internacional que establece los lineamientos sanitarios para el comercio, así como elabora y promueve normas sanitarias, se reúne una vez al año a nivel regional y mundial. Y hablando de los hermosos parques, estamos ya por iniciar el Paseo de la Gran Sultana, que es una ampliación de la calzada de Granada, esperamos hacerlo como Granada, patrimonio, belleza de nuestra Nicaragua como Granada merece, como la familia de Granada merece. El circuito va a concluir, este nuevo circuito que tiene jardines, pérgolas, fuentes, coches decorativos, va a concluirse en la parte sur del malecón, donde habrá pistas y gimnasios al aire libre, canchas deportivas y más jardines. Esperamos estar entregando este año la primera etapa a las familias de Granada. Y estamos también avanzando en matrículas de cursos especiales en las escuelas municipales de oficio. Orgulloso de esta modalidad de capacitación para profesionalizarnos en distintos oficios y mejorar los ingresos familiares. Estamos también en Chinandega lanzando la estrategia de formación, capacitación del sector turismo para el 2022, y se está desarrollando de una manera hermosa en el Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Villanueva en Chinandega. Así, inspirados por el ejemplo, entrega, sacrificio y amor a Nicaragua de nuestros héroes, de nuestros mártires, vamos hacia el futuro caminando con esperanza, con confianza, con amor. Tenemos también, compañeros, compañeras, la vacunación que va adelante con al menos una dosis, el 90% de la población, y los mayores de dos años con vacunación completa, 75.02%, 23.85% han recibido también dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19 este año. Contra la influenza avanzamos, llevamos ya el 90.6% y vamos adelante. Mañana, que es 9.26, vamos a estar rehabilitando y entregando a la comunidad el puesto médico, el recreo, aquí en Managua, Distrito 3, y luego también calles en Managua, inaugurando 39, saludando a las madres, benditas madres de nuestra Nicaragua, también bendita, y siempre, siempre soberana, libre, digna. Aquí estamos inaugurando calles en la reinada, en las cercanías del mercado oriental. En total llevamos el 77% de avance en Managua en las cuadras programadas para este año. Tenemos también compañeros, compañeras, a la Secretaría de Economía Creativa, que realizó el primer encuentro de la Red Nacional de Ciudades Creativas. ¿Y cuáles son esas ciudades creativas? Blufill, Esteligra, Nada, León, Masaya y San Juan de Oriente. En este encuentro se intercambian experiencias, avances y programas los próximos pasos para fortalecernos como Red de Ciudades Creativas, cada cual con sus planes para ese desarrollo que acompañamos todos, desde nuestro gobierno, del pueblo presidente, y desde los hogares y familias laboriosas, creativas, trabajadoras de nuestra Nicaragua. Tenemos también el Congreso Nacional Aprender, Emprender, Prosperar desde el Ministerio de Educación y foros sobre la educación en zonas rurales que vamos a hacer el día de mañana con participación de expertos de distintos países hermanos. Estamos entregando a la comunidad el Centro Escolar Humberto Pavún de Masaya, obras de infraestructura por 4 millones y Centro Educativo Estrella de Belén del CUA, Ginoteca, que estrena Internet Inalámbrico. De Inatec sabemos que el Centro Técnico Comandante Camilo en Masaya inaugura nuevo equipamiento tecnológico para electricidad, seguridad industrial y topografía con una inversión de 5 millones para el estudio, el emprendimiento, el trabajo y el progreso. Heroína Nacional Blanca Arauz, conmemorando hoy 25 de mayo su cumpleaños desde el Ministerio de la Mujer con distintas actividades. Y el Ministerio de la Familia está desplegado realizando seminarios, talleres, capacitaciones para cuidarnos, para querernos, para estimarnos todos en el hogar y en la familia, para promover respeto, concordia, entendimiento desde la familia, en los vecindarios, en los barrios, en las comunidades, porque así, con entendimiento, respeto y cariño, es que se mantiene la alegría y la visión de futuro. Tenemos también, compañeros, compañeras, 400 títulos de propiedad entregándose en Chinandega, en San José de Bocay, en Managua, en El Crucero, Esquipula, Matagalpa, Terrabona, Santo, Domingo Santo, Tomás, Acoyapa, San Pedro de Lombo, Esteli y Limay. Ahí estamos, 450 familias con seguridad jurídica. Y tenemos además, compañeros, compañeras, la participación de nuestros ministros en distintos eventos internacionales, compartiendo espacios con los países y pueblos representados en cada uno de los organismos. Está, por ejemplo, nuestro ministro Eduard Centeno del Mag, el viceministro Isidro, participando en el lanzamiento de la Acción Mundial para el Desarrollo de Productos Agrícolas Especiales. Un país, un producto prioritario. Esta es una dirección o subdirección general de la Organización de la ONU, de la FAO, para la alimentación y la agricultura. También estamos en Costa Rica participando en conferencias sobre el tema de electricidad en Centroamérica, sanidad agropecuaria, ya lo mencionamos, y desde el MEFCA estamos capitalizando. 400 familias productoras que reciben plantas, frutales, forestales, para reforestar áreas de recarga hídrica y también semillas para frijol y maíz, fortaleciendo seguridad alimentaria. También tenemos en el Parque Nacional de Ferias encuentros sobre la producción de alimentos y además el programa Patio Saludable, que es exitoso, muy exitoso. Créditos a protagonistas de Usura Cero. Son mil familias protagonistas, 200 grupos solidarios, 40 municipios del país, fortaleciendo capacidad emprendedora. Y estamos en la comunidad Kiwa del municipio de Desembocadura, el Río Grande, atendiendo con una inversión de 2 millones a familias que viven en esa comunidad, el lindo nombre Kiwa, en el municipio de Desembocadura. Y este financiamiento para este programa es proveniente de préstamos otorgados por EximBank. Estamos entregando sistema de iluminación pública comunitaria, alumbrado público en Lomas de San Judas, aquí en Managua. Y queremos también expresar nuestra solidaridad a las familias que se vieron involucradas en dos accidentes de tránsito que produjeron varios golpeados, heridos en León, un bus de la ruta a 172, trasladadas 10. A ver cuántas personas son, 7 personas al Centro de Salud Concepción Palacio, en los Brasiles, que están estables. Y en León también, frente a los Laboratorios Divinos, un volcón de camionetas donde se transportaban trabajadores, 11 hermanos y hermanas que, gracias a Dios, también están estables. Estamos trabajando, compañeros, compañeras, como hemos dicho, para reconocer a los emprendimientos, los negocios, con mayor historia, negocios familiares. Hemos identificado ya 750 negocios familiares, algunos con más de 100 años, que han pasado o han sido trasladados con el oficio grande, de generación en generación, sirviendo a la familia, es la laboriosidad, el oficio de un pueblo que sabe luchar y vencer. Vamos a dar algunos ejemplos. En Didiomo, la Casa de las Cajetas, un abrazo a Doña Socorro, Socorro Arauz, la madre del comandante Pedro Arauz. En Ginoteca, 104 años, Farmacia Castellón. En Granada, 100 años, más de 100 años, la Chichería París. La Dulcería El Encanto, también en Granada, más de 100 años. La Panadería Domínguez, más de 100 años, en Blufill. Los Pescaditos, 90 años, más de 90 años, en León. Las Fotos Lomington, famosa. Aquí en Managua, 77 años. El restaurante Silva, 75 años, en Tipitapa. El Cesteo, más de 70 años, en León. La Sorbetería Herrera, 74 años, en Ginotepe. El Vigorón de la Abuela, en Granada, 72 años. El Mondongo San Ramón, 45 años, en Masaya. En Matagalpa, más de 58 años, la Casa de la Novia. Matapalo, Rosquía Matapalo, allá en Yalagüina, más de 45 años. Son más de 750, hemos mencionado algunos. Y vamos a estar extendiendo reconocimiento a la continuidad, al tesón, al empeño, a la terquedad. En este caso, como cualidad con la que trabajamos de generación en generación para servir a las familias en cada uno de los municipios de nuestra Nicaragua. Premio a la tenacidad. Y a lo largo de la segunda quincena de junio y luego la primera de julio vamos a estar reconociendo esa labor de la que nos sentimos todos tan orgullosos. Allí estamos, compañeros, compañeras. Hemos visto en los medios de comunicación que el viernes se celebra en La Habana la cumbre del Alba, gobiernos y pueblos del Alba, nuestra Nicaragua. Allí estará. Como cabe, como es, como debe ser. Allí estará nuestro comandante Daniel. Allí estará nuestro comandante Daniel. Allí estará, como decía ayer el presidente Nicolás, la voz y las voces de nuestros pueblos en La Habana y donde sea necesario con nuestras voces y nuestra fuerza luchar para seguir venciendo. Adelante entonces, compañeros y compañeras. Vamos adelante con trabajo, seguridad, estabilidad, paz para prosperar, para avanzar, para vencer la pobreza. Vamos adelante. Adelante siempre más allá y es nuestro el porvenir. Un abrazo a todos. Aquí estamos, trabajando duro para crear futuro y orgulloso de hacer un privilegio que nos da las familias nicaragüenses. Trabajar para crear ese futuro luminoso que todos queremos, próspero, digno, soberano que todos queremos. Abrazo grande. Es nuestro el porvenir. Adelante. 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 Adelante.